La Guelaguetza, celebración costumbrista de música, danza y baile de las culturas oaxaqueñas, se empezó a llevar a cabo en el mes de julio a mediados del siglo pasado, y de esa manera convive con la fiesta de la Virgen del Carmen y los paseos que la población llama Lunes del Cerro. En las décadas de 1960 y 1970, la Guelaguetza se convirtió en uno de los más representativos eventos culturales de México, y provocó en la población oaxaqueña un sentido de orgullo e identidad. Asimismo, se volvió el atractivo turístico más importante de la entidad. Inicialmente, la Guelaguetza contó entre sus participantes con algunos grupos folclóricos, como el del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pero poco a poco fueron haciendo presencia total las culturas que conforman el vasto universo humano de Oaxaca, las 16 etnias originarias y las culturas afromexicana y mestiza. Hoy, la Guelaguetza convoca a lo más profundo de nuestra tierra a una convivencia de hermandad en la diversidad. La capital se convierte en una sinfonía de colores, indumentaria, lenguas, convites, calendas y música. Una conjunción de orgullosos y dignos representantes de diversas formas de ver la vida, que desde hace milenios, en el caso de la mayoría, han construido aquí uno de los proyectos humanos más importantes, la civilización mesoamericana. ¡Que viva el barrio de China! Nuestras culturas se dan cita una vez al año para compartir su riqueza entre ellas, con el país y con el mundo. Es una ocasión única que le da a los visitantes una experiencia inolvidable. Las viejas instituciones de cooperación como la Guelaguetza, el Tequio y la Gozona siguen vigentes en Oaxaca, el estado con la mayor diversidad cultural del país, que con su sabiduría ancestral nos da grandes lecciones para hacer de la vida contemporánea un ejercicio de respeto mutuo y conexión con la naturaleza. La Guelaguetza de los lunes del cerro es el corazón festivo del pueblo oaxaqueño, que se siente orgulloso de sus raíces.